Este domingo, en esta semana, mujeres y hombres marchan contra la epidemia de violencia en el Día Internacional de la Mujer. Hasta el día de hoy no se ha hecho justicia con la muerte de mi hermana. Las mujeres no podemos seguir siendo violentadas ni seguir muriendo a causa de los machistas. Venimos a decirle a la primera dama, basta ya de mentiras. La historia de ocho mujeres emprendedoras que están generando cambios en las empresas. En esta industria, aproximadamente el 55% de los colaboradores somos mujeres. Si uno entra con miedo, con temor a algo, yo siento que no le va bien. La idea de querer crear algo que trajera esa felicidad a las personas que colaboran con nosotros. Los cafetaleros se declaran en emergencia, ante la caída del 30% en la cosecha de café. Una cuestión catastrófica, no solamente de crisis, sino de desesperanza. ¿Qué proponen los productores para enfrentar esta crisis que se agrava con los bajos precios? Planteamos que tenemos que reunirnos, sentarnos con el gobierno con una visión a largo plazo. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las ocho de la noche por Canal 12.